...de trastornos, estamos relajados aquí en Santiago Centro Viendo a mi panito bundle que no lo veo de hace tiempo De hace tiempo, que empezamos todo el talento ¡Cota la pitbull! ...y en calle reviento, estate atento Mi pana tiene el talento, hágale todo el monumento Yo hermano, se vienen los medios temas Te lo juro que Janito el 2021 es en los carros suena La gente adicta a los problemas La gente que tiene que salvarse para que hayas almuerzo y cena Te juro que sus lenguas frenan En los giles me tiran, me dan pena Te juro hermano que no falte nunca pa' la cena Saludos a mis compadres que están cumpliendo condenas Saludos pa' los compas que están cumpliendo condenas Que vienen a la madre en la casa muriendo de pena Son personas que por cosas de la vida no tienen bondad Y ahora están encerrados sin tener ni Navidad Sin tener ni Navidad, pero Dios todo el día les da Tú sabes hermano, se resuelve igual Buena Angelino, el show domino ¿Cuándo voy a estar aquí a echar batalla con mis panes y con mis primos? Te están diciendo de que tú eres el Angelino Te acaban de confundir, no te conocen, no son amigos Tú sabes de que yo les mando un saludo a todos ustedes Rappiándose el miércoles y terminando el juego ¿Cómo me voy a parecer yo al perro Chocolo? Si yo tengo estilo hermano, ropa veo de Vanna y de Lolo Yo no soy el Jano 2.0 porque soy rapero en esto, fumo y soy viajero Y por favor quiero más respeto al público El under no es Jano 2.0 porque Janito es único Freestyle y también es músico Se adecua a la guitarra eléctrica y acústico Acústico, yo vengo más rústico Que vengo aquí rapiando hermano, mira la que es Simplemente que saludo a mis panas Cumpliendo condena delincuente Yo saludo a todos los que nos están viendo Una pregunta, prefiero el Playtension no el Nintendo Es una pregunta demasiado sencilla Y como no se me ocurrió nada, tómenlo como una muletilla Como una muletilla yo me voy de esa party Vengo con la rima hermano, maestro Polari Vengo con él, jugando juegos como yo Los tiempos retro, no me gusta el Nintendo Yo soy Atari Hermano, es fanático el Free Fire mi compañero Más encima me deja solo ver loco no un caballero Tan fanático para jugar que me dijo Jano Me compré los medos diamantes Dije muéstramelo y me mostró el celular Sabía comprar diamantes en el Free Fire Yo hablando de cadenas, de estilo, de la calle Tú sabes hermano, rafiando aquí todos los días No digáis tanto que la gente es mía Que la gente es mía, te come comida ¿Quién diría que tu lengua está morrida? Dios mío Este es fanito Juana, verdaderamente es mi cría ¿Qué? Si le duele, se sonría Hermano, cachate que me acaba de tocar el rostro Hermano, hunde, te está poniendo demasiado gay Te desconozco Hermano mío, te desconozco Tengo cara de ángel, pero freestyleando Soy un monstruo, ¿por qué vengo a hablar? Tú sabes que estamos en mi casa aquí Que chucha, te venía a cuantar ¿Quién es que si fuiste a tus cigores te venga a humillar? De hablar de juego y de internarte me quería acá a tocar Claro, ¿cómo está diciendo que me quería acá a tocar? Pero tiene un hoyito en el pantalón, ya sabemos por dónde le gusta mear Tan pequeño que por ahí cabe Tú sabes, revolucionario como luego Chávez Como luego Chávez, yo ando en nave, tú quedas grave Yo bebo todo el jarabe, hermano, que me habláis pedazos de ave Pimentón, hermano, soy el señor de esto, compa Yo me aborrezco, rapearía de esto hasta que amanezco Yo también vacilo, hermano, hasta que amanezco Lanzado a las siete en la mañana, aunque sé que no es correcto Hermano vacilando, disfrutando la vida buena Pero no me tires la pelada porque eso era antes de la cuarentena Antes de la cuarentena, hermano Estábamos carreteando Estábamos pa' al bici, un rey con bacha llegando Estábamos con la compra y con los jones tomando Tú sabes, hermano mío, estábamos un año pegando Sí, ese año de verdad que estábamos pegando Con la cosa que habló Lundertoy que lloro Discoteca, te extraño tanto Tú sabes, hermano, de verdad, los mejores de Chile Pero ya estábamos cantando y después eras el vacile El vacile, tú sabes, te lo hago en los misiles Le comprábamos la droga a todos los dealers Hermanito compa, me acuerdo de esa fecha Me da penita de acordarme de esa guacha hecha Sí, me da penita de acordarse de esa guacha hecha ¿Cómo se te ocurre después? Viste que la gente sospecha El Hunder no ha dicho nada Solamente quería decir que le gustaban las óperas Le gustaban las óperas, me gustan tan melas naturales Mira cómo tono y todo el pop me sale Te juro que los haters que me tiran que se agarren todo el salame Compañero, en estos gaches ni la lame ¿Qué es loco? Tantas ordinarieces Un del año 2021 en FMS En FMS, más vocabulario, recuerda que no ven niños de 13 Sí, más vocabulario, no ven niños de 13 Yo estiro el estilo copa que los estremece Yo soy hardcore, lo mato con mi corvo No hablís tanto que te hiciste conocido por tu morbo No, yo no me hice conocido por el morbo Solamente que soy una persona gordita Le tiro talla de que el copo me dio gordo Le tiro talla de que deje de comer pan con jamón y queso Pero todo por su bien, pa' que baje de peso Pa' que baje de peso, no te apetece Vengo aquí simplemente, yo tengo estilo hermano Mira como yo proceso Aprendo una lección Yo hablo garabato y tú estás con discriminación No, yo nunca he dado la vida con discriminación Incluso a los buenos gorditos le digo Buen amiguito de corazón Tú sabes, hermano, de verdad no canta estupideces Si yo te decía gordito y despeñaste a trabajar de peso No me lo agradeces No me lo agradeces No me lo agradeces Tú tampoco me agradeces Que por mí no vendes peces Tú lo aprendí en la calle porque me aprendiste Y solamente me tiras en tarima chiste Toda la gente comentando esta situación Hermano, de verdad que no lo creo Pero yo soy una religión Mira lo que dice la improvisación Algunos dicen que te parecía el Angelino Otros Byron Fire, otros Quintetón Quintetón, pero este no compara Vengo aquí, hermano, este siempre se embara Tira la piedra y no da la cara No dispara, nada, compañero, todo dispara Yo esto rap pa' los muchachos y también pa' las muchachas Tú sabes que JNO al under lo está pescando hasta cachas Porque yo tengo el talento que los despacha El under con esos lentes me recuerda a la discoteca bailando huaracha Pero este despacha se nota, hermano mío Se toma, se pide y se empacha Ah, me dice que me pesca cacha Dice el rapero que va a triunfar solamente por su facha Yo claro que por mi facha, claro que por mi facha Muchas gracias por decirme el lindo, hermano Parecí guaya Y más encima me da un beso Ahora me lo da ahí, pero fuera de la cámara Uy, maricón Qué maricón Se nota un cabro, hermano No es de población El weón Tommy se confunde Porque le empiezan a gustar los hombres Y otro se lo hunde Otro se lo hunde Hermano, todos criticando mi peinado Te lo cuento en breve Ya disculpen, pa' la próxima me peino para ustedes Criticando mi peinado Solamente porque la Shakira está un poquito pa'l lado Está un poquito pa'l lado Porque pareciste un Pokémon culiao Te juro, hermano Vido en estos hijos relatados No están pesados con mi pana Porque si se meten con él Mañana va a haber muy drama Mañana va a haber muy un drama De verdad me dicen que soy Pokémon ¿Cómo se te ocurre decir eso? Tú no estás en esa situación Tú sabes, hermano Yo soy el Jano No hablís de Pokémon Que vos soy ese Pokémon Que en vez de oreja ahí tiene la mano Tiene la mano, hermano Yo te la doblo Te juro, compañero Que si vos me traicionás Yo te quebro y te cobro En esto, hermano Mira yo que tú sobro Simplemente, hermano Mira en esto Estamos obvios Estamos obvios vacilando Con todos los compas Haciéndolos fatality Al estilo Mortal Kombat La música llega Juega Se asombra El fatality Y la sangre en la alfombra La sangre en la alfombra ¿Y qué tan hecho oculto? Yo saco el estilo innato Compañero Yo los mato Poder oculto Te juro en esto No es insulto Tengo mucha ciencia En mi cabeza De estresazo Y culto En realidad tenía el pelo Demasiado feo Así que me pongo el gorro, hermano Aquí vamos de nuevo Tú sabes de que yo soy 100% real Soy el sol de los Teletubbies O soy un esquimado O soy un esquimado Yo soy Dalton Marcial En esto, compañero Pregunta suena genial Compa Tenimos el estilo brutal Y hasta le ganamos internacional Hermano, este año de verdad De que yo iba con todo Te lo juro que con la música Iba a recorrer todo el globo Ibas a fumar más marihuana Que morodo Pero no importa, hermano Porque siguen sonando aquí En mi apodo Sonando en mi apodo Aquí Yo vengo y calza Simplemente bomba Vengo a la balanza No me piden fianza Parece que el COVID Es una hueá falsa No es que sea una hueá falsa Tampoco es que salga a la calle Sin mascarilla No tengas tanta confianza Recuerda que hay gente Enfermándose en el gueto No le tenga miedo al corona Pero si respeto Si respeto Compañero se entromete Tu sabes que tengo Rápido para el compañero Y que le muete Yo le pongo esos colchetes Tu sabes que lo que no me mata Me hace más fuerte Si, lo que no me mata Me hace más fuerte Entonces ya debería imaginarte Las caídas del rapero De ojos verdes Para tener el nivel Que tengo ahora Tuve que sufrir Tuve que perder Un par de señoras A ti Lo amor es que pasan soltitas Tu sabes compañero Y es que quiero Entre otras vidas No hablemos de esa hueá Nunca más El amor verdadero Único es el de tu mamá Si, el amor verdadero Único es el de mi mamá Men El amor único es el de mi mamá Y el de tu mamá también Pero tú sabes para mí Es una broma Nos conocemos de cabros chicos Facila entre buenas personas Entre buenas personas Esta hueá Es hacer cungir la neurona Pero usted me miente hermano Y aquí no funciona Yo no hablo de las madres Yo hablo rap real hermano Eso te sale No hay que hablar nunca De los familiares Así que persona que venga a hablar De mi mamá Como le estima La cara a la oreja Y le saco la concha de tu madre Como lo hizo el estima En realidad es una broma Una talla Respeto para el excelente artista Excelente artista Yo soy un ledicista Yo vengo con conquista Soy primero en la lista Compa soy un alquimista Que hueá dice Te contraí de saludos Palunder Hermano Maxi Bueno este es el tilde Abajo No el Maxi Abajo lo que acaba de pasar Angelino comentó Gloria de Madagascar ¿Por qué le decí eso Angelino Si no lo vi hace cualquier tiempo Cristiancito Bajó de peso Compa mira Yo bajé de peso Que este se inunda Simplemente compa Este te manda Pa' la tumba Perro Chocolo Rejuleado Este te inunda Mejor andate pa' tu casa A bailarte unas cumbias Baila a tu casa A bailar Hola wey Hola concha Le aparecieron Todos los juliados Aparecieron Perro Chocolo Gloria Madagascar DiCaprio Encuentra tu canción favorita En YouTube Music Tenemos las canciones Y los álbumes Oficiales Completos De tus artistas Comparte El show papi La nueva Hoy día nos vamos para la casa Angelino Vamos a seguir haciendo en vivo Desde tu registro Se aplican restricciones Para reír un rato con la gente La noche vamos a hacer los desafíos Los de siempre Para que la gente se conecten Ojalá que sean distintos Porque se han metido siempre en lo mismo Buenas Reyes Buenas Reyes Mi amigo El de los problemas El que se demora 40 días En hacer un tema Tú sabes Es una broma Tú eres mi pana Siempre que haces un tema Te demoras menos de media semana Y ahora Lundes trajo la bebida Hermano Pero ¿Dónde están los vasos? Hay corona Iniciativa Ay Justo se la meto un vaso ¿Dónde estáis? ¿Cómo está toda la gente hermanito? ¿Dónde estáis? Aquí estamos Ahí con mi compita Que está hablando Ya Nos vamos a ver más tarde mejor En la casa de la Angelina Nos vemos ¿Qué pasa hermano? ¿Ah?